El mío lo tiene. Bueno, César, ya está. El mío, yo tengo uno de pilas. Está ahí dentro, ese es el mío. Primero, diga qué va a hacer el robot. Bueno, el robot se mueve para adelante y gira hacia la izquierda o hacia la derecha. El robot le pega las cosas y se ríe. ¿Le pega las cosas y se ríe? Y se ríe. Y dice, jajaja. Entonces me toca filmarlo bastante cerca cuando se vaya a reír, ¿no? Uy, ¿qué porquería había pegado en el piso? Bueno, César, empieza. Baila. Pase adelante. Ahí, ¿qué hace? Ahí está martillando. Martilla. Y se ríe. Y ya va a estar para adelante. Y lo construí en mi casa por la noche. Y gracias a mi mamá, a mis profesores y a NXTPrograms.com por todo lo que provee en la red. Muy bien, muy bien, César.